Manuzzi en el minuto 49 marca el gol del empate frente a Vallejo. Níger Vega, exjugador vallejiano, fue quien marca de penal y hoy ya más tranquilo en su hogar. Cerca su principal motivación. Habla sobre lo que fue este partido de ida por la final de la segunda división. Muchas emociones encontrar, jugar ante mi ex equipo. Una sensación bonita, ya que al último minuto se pudo empatar y pude marcar. Muy agradecido con la hinchada que respondió. Que respondió y creo que no se merecía ir con una pérdida. Y bueno, gracias a Dios se pudo empatar. Un nuevo integrante en su familia es quien le permite seguir en esta lucha. La pequeña Nayara de solo tres días de nacida se ha convertido en el amuleto del cuadro tricolor. Sí, un día antes, gracias a Dios, pude estar en el parto. El profe me dio permiso y muy contento por eso. Ya como tú dices, ¿no? Una bendición. Ella se ha compartido, digamos, en el amuleto de todo el plantel. Sí, el mismo Renzo me dice, Mario, Coavoy, varios, varios me dicen que es el amuleto de la suerte. Y algunas esposas de los jugadores también. Y bueno, esperemos lograr el domingo y parirnos de vacaciones. Después, ¿no? Ya todo bonito para pasar con nuestras familias y poder campeonar. El volante, quien venía de una fuerte lesión que lo dejó sin jugar un mes, hoy regresa y por la puerta grande, pues fue titular y rindió los 94 minutos que duró el compromiso. Hace un mes que estuve lesionado, no hice la parte física, creo que este partido en lo individual no fue bueno, pero me queda la sensación de que mi lesión ya está, pues, ¿no? O sea, el primer partido jugué 45 minutos con Cienciano, ahora le he jugado los 95 y gracias a Dios puede marcar y una sensación enorme de tener a mi pequeña hija, pues, ¿no? Mi primera hija y, bueno, muy emocionado.